Vamos arriba princesa con lo que dice ¡Vamos! 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 Yo te digo, mi mi camarón ¡A mi, tu me lo veas! ¡No puedo vivir, mi sobrito! ¡Ven, trintecito! ¡Sin hacer más! ¡Triintecito! ¡Sin hacer más! ¡Hey! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Cuando el tema se me fue Yo te lo veas ¡Y ahora vivo tan solito! ¡Ven, trintecito! ¡Sin hacer más! ¡Triintecito! ¡Sin hacer más! ¡Hey! ¡Gracias! 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 Señores, la música típica no es para conciertos, ¿eh? Es para hablando, que más calorías, ¿vés, Romo?